En el día de hoy voy a sobrevivir en un mundo lleno de criaturas misteriosas. Mi única misión es convertirme en el dictador más despiadado de toda la historia y explotar a los animales para crear un imperio y vencer a todos los jefes legendarios. Muyallos, bienvenidos de vuelta a Pall War, a nuestra aventura como dictador, esclavizador de animales. Mirad como tengo a todos trabajando por aquí. El otro día nos establecimos en esta zona y pudimos capturar unos cuantos pals, como este pingüino de por aquí. También capturamos un montón de gallinas, un montón de ovejas y también conseguimos gatos que trabajan un montón y esta cosa de aquí que es feísima, pero que planta cosas en los cultivos. En el día de hoy me gustaría ampliar la base y capturar más pals, sobre todo de recolección y de movimiento, como algún volador. Y también me gustaría empezar a enterarme un poquito de cómo va todo el tema de los bosses, los Pokémon legendarios, creo que también hay entrenadores y tenemos muchas cosas que desbloquear y que aprender todavía. En los comentarios podéis dejarme consejos, también nombres para cualquier tipo de Pokémon o pal que encontremos y también podéis dejar vuestro like si queréis que continuemos haciendo vídeos de esto porque si tienen la serie mucho apoyo traeremos un montón de vídeos. Mientras ellos trabajan yo me voy a poner a hacer pals para capturar más Pokémon y nos vamos a ir a investigar porque hoy tengo ganas de investigar. Así que vamos a pillar este trozo de armadura que hicimos el otro día y antes de irme me gustaría también dejar la zona de tala y la zona para picar piedra hechas. ¿Dónde coloco esto? Lo voy a colocar por aquí, en este lado. Y además podemos hacer también la cantera ya. ¡Claro que sí que podemos, muyallos! Y en el medio estaría muy bien poder poner un cofre de madera para que vayan llenándolo de madera y de piedra. ¡Muy bien, trabajad! ¡Construid la zona de tala! ¡Construid la cantera! ¡Porque aquí no voy a picar yo! ¿Sabéis quién va a picar, verdad, payasos? ¡Vais a picar vosotros, pequeños estúpidos! ¡Qué bien trabajas, Garfield! ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien, Fettuccini! ¡Pica! Así es el día a día de un dictador, muyallos. Levantarse y ver cómo los demás trabajan para ti. ¡Sí, capitán, mi capitán Pitufo! ¿Cómo que capitán Pitufo? ¿Pero estáis de coña o qué? No me volváis a llamar así, os pongo a todos a picar piedra. Mira, mira cómo se está reventando el gato. Está, está reventadísimo y sigue picando. Te ayudo, no te preocupes, pequeño Garfield. Yo te ayudo. Y para mejorar la base, lo único que nos falta es construir una trituradora. ¡Construid, mis pequeños, muyallos! ¡Construid! ¡Hasta que os sangren las manos! Podemos mejorar entonces la base al nivel 7. Y eso significa que podemos meter otro bichito por aquí. Que voy a meter a una oveja para que lleven cosas de un sitio para otro. ¡Cuidado que se te va a caer eso al pie! Siguen buscando la baja laboral. Y aquí no va a haber ni baja laboral, ni vacaciones, ni nada. ¡Nos vamos, amigos! Llevo unas cuantas flechas, llevo el arco, llevo también el garrote porque si alguien se pone chulo. Y nos vamos a ir montados en Juan Esclavo. Grande ese Juan Esclavo. Ven aquí. ¿A dónde te crees que vas? Que vengas conmigo, cabeza de culo. A ver si hoy podemos conseguir algún volador. A ver si podemos conseguir también algún bicho que sea muy bueno farmeando. Y también me gustaría encontrar, pues, diferentes pals que estén re guapos y sean buenos para el combate. ¿Qué es eso? Es el mamut. Mamorest, pero es un boss, ¿no? Es un mamut completamente esquizofrénico y cabreado. No puedo enfrentarme a ese mamut esquizofrénico todavía, pero nos enfrentaremos. Un Eikzirder, un renito. Voy a intentar bajarle la vida y capturarlo. Le voy a decir a Nevado que le pegue. ¡Adelante! Pégala ahí al ciervo. Nevado, que le pegues al ciervo. Pero tú eres tonto, ¿qué, Nevado? Me cago en tus muertos, Nevado. Cuidado que nos va a pegar, ¿eh? Nevado, y si haces algo... ¡Adiós, Nevado, que te matan, mi loco! Va a venir a por mí, ¿eh? Me va a meter en una cornada. ¡Dios! La que le ha metido a Nevado. La que le ha metido a Nevado. Como me... Viene a por mí. Viene a por mí. Cuidado. No sé qué ataques tiene. Vaya esquivada. Soy un maldito ninja, mi loco. Está muy tocado. Voy a intentar tirarle Pokéball en... Tres. Dos. Uno. ¡Pokéball, va! ¡Le doy! ¡No, lo ha dado! ¡No! ¡Te lo has cargado, Nevado! ¡Has matado al ciervo, Nevado! Pero tú eres completamente estúpido. ¿Qué narices pasas, Nevado? ¿Pero qué voy a hacer contigo? Mira lo que has hecho con el ciervo. ¡Está muerto, Nevado! ¡Está muerto! Nevado, vuelve a la Pokéball, que me tienes ya hasta las narices. Mirad esta nueva zona. Es una zona amplia, ¿eh? Allí hay algo extraño. Creo que es un huevo de pal. Vamos a pillarlo porque eso luego se puede incubar cuando tengamos la incubadora. David, esos renos talan árboles. Pues ahora mierda. Ahora necesitamos encontrar otro. Me llevo el huevito. ¡Oh! ¡Miradlo! ¡El jabalí esquizofrénico! ¡Ese jabalí va a ser mío! Vale, Muyallos. Cuidado que nos va a embestir, ¿eh? Cuidado que nos va a embestir. Creo que le puedo dar otro sin matarlo. Le tiro la Pokéball. Lo capturo 100%. ¡Lo capturo 100%! Métete en la Pokéball. Bien. Bien. ¡Vamos! Tenemos al jabalí, Muyallos. Un Rusjoar. ¿Nombre para el jabalí? En los comentarios. Creo que podemos hacer la montura, ¿eh? Creo que estaba al mismo nivel que el arnés de Fox Parks. Y aquí hay un pato muy raro. ¡Ey! ¿Y estos son los nevados? ¡No! ¡Ese es otro bicho! Aquí hay bichos nuevos. Mira el pato tetudo este. Ven aquí, pato tetudo. Cuidado. Cuidado que está fuerte, ¿eh? ¡Oh! Cuidado el arco lo que mete. Sobre todo si le metes en la mocha. Vente para aquí. Quiero hacer hoy también una pistola, tío. Una pistola sería increíble para dispararles en la cabeza. ¡Ay! ¡Qué susto! Y matarlos de uno. ¿Tenemos al pato? ¡Tenemos al foack, muyallos! Ok, let's go. Nombre para el patito. En los comentarios también. Que no me dispares más. ¿Qué hace el jabalí? ¡Pero estás loco! Ten cuidado con quién te metes. Te estás metiendo con el maldito Capitán Pitufo. ¿Entiendes? No con cualquiera. Y tú métete en la Pokeball. No me toques las narices también. Te voy a esclavizar. Vas a estar trabajando 24 horas al día. Esperad porque el jabalí tiene ganas de fiesta. Tiene ganas de fiesta. Y al final va a haber que meterle un cabezazo. Estás sordo que narices pasan. No salgas de la bola. Me cago en su prima. Que no salgas. Te digo... ¡Ah! Dime que lo capturamos. Así tenemos dos. ¡Sí! 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 ¡Sí, bullayo! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Un campamento de furtivos! Al de Ana Cotilla le voy a pegar una paliza. ¿Pero dónde están yendo estos? ¿Hay una cueva o algo aquí? ¡Oye! ¿A dónde vais? Estos me están llevando al camino al infierno. ¿Qué es esa cosa gorda? ¡Es la reina llama! Hoy quiero cargarme a la llama y al mamut. A esta llama hay que matarla. Reina llama culo gordo. Reina llama culo gordo. ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate del pitufo esquizofrálico! Te voy a capturar. ¿Se pueden capturar los bosses o creo, no? Mira cómo escapa. Tienen miedo del dictador David, el pitufo super saiyan. Vamos a ir al aldea antes de nada. ¿Cómo bajo yo aquí sin matarme? Creo que se puede hacer una especie de paracaídas, pero necesitamos tela y eso lo tendríamos que haber hecho en casa. Si me tiro por aquí al agua me reventaré. Bah, que sea lo que Dios quiera. Toma el por culo. Increíble. ¡Hola! Le meto un puñetazo. Yo creo que puedo meterle un puñetazo, pero voy a hablar primero con ella. ¿Has entrado alguna vez en una cueva? En las cuevas habitan pals muy curiosos. Además, también hay tesoros creados por pals que tienen la manía de coleccionar cosas. Si encuentras una cueva, avísame. ¡Hay cuevas en el juego! ¡God! Tenemos que encontrar alguna. ¿Qué hace? Está durmiendo. ¿Y este Power Ranger, tío? Nivel 30. Vigilante responsable. No la podemos liar. Este nos... Mirad, tiene un rifle. Nos mete un tiraco y nos deja estúpidos. Yo ahora mismo estoy en la edad de piedra y este está en el 2087 con el próximo reset de Tartaria. Me van a desmodalizar. Este está en el próximo reset mundial. Junto a Mickey Mouse Empirico. Voy a hablar con él. Hola, distrador pal. Antes de que llegara el sindicato Rain, aquí solía vivir más gente. Por su culpa ahora no gano ni para pipas. Si necesitas ayuda, pídemela. A cambio de dinero. Haré lo que haga falta. Muyayos, hay una especie de dictador como yo que no les deja vivir tranquilos a esta gente. Y yo, como soy un buen dictador, voy a encargarme de ese imbécil de Rain. Lo voy a matar y vamos a quedarnos este pueblo y vamos a ayudar a esta gente. Y ahora, la verdad, yo creo que estaría muy bien intentar regresar hacia nuestra base para hacer un montón de flechas y poder enfrentarnos a la llama culo gordo y poder también capturar a los Vixen o Pinsen o los que parecían un Eevee que se nos han escapado. Si encontramos a otro reno como el que vimos antes, tenemos que tamearlo sí o sí. Sí o sí, porque lo ponemos en la zona de tal a picotear los árboles y ya tenemos madera para siempre. Otra cosa que quería hacer es desbloquear el sillín del jabalí y crear uno por aquí, porque así podemos ir montados también en el jabalí para farmear cositas. ¡Adelante, jabalí esquizofrénico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Dale a la roca! ¡Toma! Pilla 10, ¿no? De metal, si le meto. ¡Ojo! 21. Voy a utilizar un momento a lanzallamas aquí en la base, porque creo que lanzallamas puede cocinar cosas. Mirad qué bonito es. Mirad cómo cocina. Muy bien, pequeño zorro estúpido. Vamos a dormir. A la mañana siguiente será nuestro combate. Día de nuestra primera chamba, pequeño ovejita. ¡Qué tontita eres y rellena de mierdecita! Vamos, sigue trabajando. Sigue trabajando rápido, que tenemos que ir a por la llama. Como llevo tan bien a los pals, puedo tirárselos y que le peguen a la reina llamaculo gordo. Mi primera ch... ¡Perdón, perdón, perdón! Lo siento muchísimo. ¡Que me quiere atacar! ¡Me quiere atacar la bellota esquizofrénica! ¡Vámonos, pequeño jabalí estúpido! ¡Eh! ¡Tía! ¡Ay, ay, ay, ay! Ven, Juan Esclavo. Casi vamos camuflados y se piensa que somos uno más de sus lacayos. ¡Ja, ja! Vamos a pasar desapercibidos, porque voy montado encima tuya, pequeño estúpido. Y aquí hay una cueva. Podemos entrar luego para ver qué cosas hay en las cuevitas. ¡Oh! ¡Unas cabras pomposas! Y Liv Munk. ¡Oh! Este creo que es el que lleva una pistola. ¡Quieto, pequeño esquizofrénico! ¡No te escapes! ¡No te escapes! Te digo... ¡Ven aquí! ¡Ahora mismo! Ah, que estoy disparando con el arco. Soy imbécil. Pensaba que tenía la lanza en la mano. David cagada. ¡Que te quedes quieto, bicho! Deja de correr, insano. Métete dentro y no salgas. No salgas por tu bien, porque si no te meto con la lanza. Es nuestro. ¡Es nuestro, muyallos! Tenemos a Liv Munk. Creo que le podemos poner una pipa y lo podemos llevar en la cabeza y que vaya disparando. Hola, muy buenos días. Soy una llama. Para nada soy un humano dictador pitufo montado encima de una llama. Tiene dos mil de vida. Yo creo que nos va a reventar, ¿eh? ¡Ostras! ¡Le he disparado sin querer! ¡Déjame bajar, déjame bajar! La madre que me parió. La madre que me parió. ¡Oh! Me ha quitado toda la vida. Me ha quitado toda la vida. Me piro, me piro, me piro, me piro. ¡Viene la llama, culo gordo! ¡Viene la llama, culo gordo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No quería, no quería! Fue sin querer. Te lo juro, te lo juro que fue sin querer. Te lo juro, llama, culo gordo. Madre mía, la que se está liando. No le han quitado nada de vida. Le han quitado uno de vida. Creo que no estamos lo suficientemente esquizofrenos. ¡Oh! ¡Ay! No estamos lo suficientemente locos como para matar a ese bicho todavía, creo, ¿eh? ¿Dónde está el paracaídas? ¿Cómo se usa el paracaídas? ¡No sé utilizarlo, pero me la voy a jugar! ¡Ah! ¡Sé utilizarlo! Todavía no estamos preparados para ir a por la llama. Pero sí podemos capturar bichitos como estos estúpidos de aquí. ¡Vixi, Vixi, Vixi! ¿Otro? Ha muerto. Vamos a por el otro. ¡Quieto! No sé para qué sirve este culo gordo. ¿Pero por qué estás saliendo de la pokeball? ¿Me estás trolleando? Es nuestro, Moyayos. ¡Estoy viendo un Pikachu! ¡Sparkit! ¡Quietos donde estáis! ¡Manos arriba! ¿Tengo a ese? ¡Ese está capturadísimo! ¿A dónde te crees que vas tú, amigo? ¿A dónde te crees que estás yendo? No puedes escapar del pitufo. ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? ¿Este lo tengo? ¡Ostras! El otro no se ha metido en la pokeball, ¿vale? ¡Cuidado! ¡Cero coñas! Se está revelando. No te vas a revelar de nuevo. Es nuestro. ¡Lo tenemos, Muñeños! Nombres para todos los bichos que estamos domesticando en los comentarios. ¡Cuidado! Aquí hay renos. Nivel 11 y nivel 10. ¡Cuidado! Ojalá tener ahora mismo al lanzallamas, ¿eh? ¡Dios! Me matan. 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 Ya. Prometo no volver a haceros daño nunca jamás. Lo prometo. No puedo esquivar. Promesa solemne de dictador pitufo. Era broma. Los voy a reventar a todos y cada uno de ellos. ¡Bien, Michifu! ¡Bien, Michifu! ¡Michifu pega que flipas! ¡Michifu! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Michifu lo capturo! ¡Lo capturo! ¡Tenemos al reno! ¡Grande, Michifu! ¡Mata al otro! ¡Mata al otro que yo te ayudo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mata al otro que me pega el Michifu! ¡Para, para! ¡Imperativo! ¡Para! ¡Qué grande, Michifu! ¡Michifu MVP! ¡Mejor Pokémon de la historia! ¡Qué genio, chaval! ¡Eh! ¡Está el volador! ¡Vamos a ir a por él! ¡Vamos a ir a por él! ¡De una! ¡Vamos a por el pajarraco volador insano! ¡No sé qué ataques tiene! ¡Se está pegando con Juan Esclavo! ¡Juan Esclavo le está quitando bastante vida! ¡Tampoco te calientes, Juan Esclavo! ¡Lo va a matar! ¡Cuidado! ¡Viene a por nosotros! ¡Viene a por nosotros! ¡Le esquivo! ¡Tiro la Pokéball! ¡Dime, por favor, que lo capturo! Si no utilizo la Pokéball, que es mejor, ¿eh? Es que esta me la quiero guardar. Quiero tirar Pokéball normales. ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Mierda! ¡Se me ha escapado la Pokéball! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos al pajarraco también! ¡Ven, Juan Esclavo! ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien combatido, pequeño estúpido! El reno creo que lo puedo pillar. ¡Ven aquí! ¿A dónde te crees que ibas? Y lo puedo mandar a la zona de Tala para que esté todo el día talando. Se va a reventar la cabeza hasta que le quede una neurona o hasta que se muera de viejo. Y mirad, mientras el reno tala, la oveja coge la madera y la mete en este cofre de aquí. Vamos a ir a tecnología a ver qué cosas podemos hacer. Baños termales, que es para que los pals se recuperen. Y yo ya sabéis que por mis pals hago lo que sea, así que los vamos a hacer. Aquí yo creo que está bien, al lado de la zona de trabajo, para que no os relajéis mucho. ¡Venga, amigos! ¡A construir vuestros baños termales! ¡Es que para algo os acabo de poner el plano! ¿Qué más nos pedía la caja pal esta para mejorar la base? Construir un horno primitivo y hacer otra plantación de vallas. A ver, la plantación de vallas es relativamente fácil. Voy a ponerla justamente por aquí. Y el horno primitivo lo voy a dejar al lado de la trituradora, que lo creen estos payasos. ¡Muy bien, pequeños! ¡Ya tenemos el horno! Perfecto, ya podemos mejorar esto. Subir al nivel 8. Voy a dejar a uno de los patos, que no sé lo que hacen, pero imagino que regar. Es como un pato ornitorrinco estúpido. Me gusta. Vamos a dormir y a la mañana siguiente nos vamos a la caverna. Espero que estén listos, muyallos. Partimos. Entrar a la mazmorra. Ah, espera, que hay furtivos. ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Pegadle a la oveja! ¡No me pegáis a mí! ¡Pegadle a la oveja! ¡Oveja, lucha! ¡Oveja, lucha! ¡Cagón! ¡Tus muertos! ¡Nadie me pega al dictador pitufo! ¡No tengo energía! ¡Albóndiga! ¡Ocúpate tú! ¿Qué haces? ¿Qué te has quedado...? Albóndiga, ¿qué estás haciendo, Albóndiga? Pero, por favor, no nos dejes en evidencia, sí, por favor. A por la mafia del cigarro, muyallos. Son un poco mierdas estos furtivos, ¿no? Mira a este cómo intenta escaparse. ¿A dónde intentas irte, novato tetudo? Albóndiga, silencio. Me estás escuchando. Como te pongas a hacer tonterías, te juro que te arranco el pelaje. ¿Entendido? ¡Y no llores! ¡Un gatito egipcio! Es tipo... fantasma, oscuridad, ¿o qué tipo es? Y está el Doraemon allí arriba. Eh, Albóndiga, tenemos que ir a por ese. Lo golpeo desde atrás. Bien, Albóndiguilla. Muy bien hecho. Cuidado, cuidado. Lanzalobo. Ha debilitado a Albóndiga. Necesitamos otro pal. Vamos, Livmon, pégale. Vale, lo has hecho bien, lo has hecho bien. ¡No! No le tienes otra. Vuelve a la Pokeball. Tiene que ser mío. Tiene que ser mío. ¡Sí! ¡Sí! Tenemos al gatito de las cavernas. Y tú, Doraemon, también te vas a venir conmigo. Deja de reírte, no te rías de mí. No te rías del dictador pitufo. ¿Le bajo un poco más la vida? O así está bien. Yo creo que así está bien, ¿no? Yo creo que así lo podemos capturar, facilito. Yes. Doraemon es nuestro. No, hombre, si en los comentarios para estos bichitos, amigos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Foodler! ¡Eh! Ven aquí. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos? ¿A la primera? Tenemos un Foodler. Tiene unas garras enormes, duras como el diamante, pero invierte la mayor parte del tiempo en afilárselas. La rosalía. Este tiene que ser el camino, amigos. Este es el camino hacia el maldito jefe. ¿Qué dices? Es una bellota gigante, el jefe. Es un gumos gigante. ¿Qué bicho sacamos para matar a los gumos? Porque según tengo entendido, hay tablas de tipos. Estos son todos los tipos que hay. Fuego vence a hierba y hierba vence a tierra. Se viene lanzallamas, amigos. ¡Lanzallamas! Adelante. Ven conmigo. ¿Estáis listos? ¡Vamos! ¡A por él! Cuidado, le estoy quitando un montón de vida. Sí, sí, hay que darle con el lanzallamas a este porque si no, no le vamos a quitar vida con el arco. Buena, buena lanzallamas. Se nos acaba lanzallamas. Se nos ha acabado. Nos piramos que nos matan. Nos piramos que nos matan. Cuidado, cuidado. Lanzallamas, ataca. Lanzallamas, ataca tú. Vamos, lanzallamas. Tú puedes. Me van a matar, ¿eh? Me van a matar en la mazmorra. Viene a por mí el gumos. ¡Ojo! Le disparo. ¿Lo podré capturar con la Super Ball esta? ¡Cuidado! ¡No! Estas son nuestras cosas. Pero ¿y la caverna? Aquí estaba la caverna, ¿no? ¡Han desaparecido! Vamos a seguir explorando mapa. ¿Qué es este túnel, amigos? ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Hola! Vendedor ilícito. ¡Oh! ¡Es Rufus! ¡Rufus el traficante! ¡Qué gordo está Rufus! ¿Y qué hace fumando, porro? ¡Fumando pipa ya! ¡Cómo no! ¡Rufus disfrazado y fumando pipa! Comercio toda clase de pals. Tengo algunos robados. Y también especies prohibidas. ¡Que comercio con animales! Esta es nueva, Rufus. Esta es nueva, tío. ¡Comprar! ¡Un tucán! ¿Y qué es esto? ¿Y yo te puedo vender algo? ¡Podemos venderle pals! ¿Cuántos nos das por este? ¡108! Estás de broma, ¿no? 945 por el pájaro. ¿Pero qué dices? Rufus, no te voy a comprar una mierda. Eres un estafador. ¿Por qué tiene varias guillotinas? No me digas... ¡Que aquí mata a los pals! ¡Y los ahorca aquí! ¡Pero tú estás loco! Madre mía, yo no quiero saber si esto es para los furtivos o para los pals o para mí. Me voy de aquí. Tráfico de muyallos del sótano. Yo llamo al policía. Llama, llama. Llama porque Rufus se está pasando. ¡Uh! Esta zona es bastante extensa, ¿no? Vamos a bajar por aquí. ¡Ale, hop! ¡Ahí hay un mono! Y un erizo. Un erizo eléctrico, parece. Quieto, pequeño mono. ¿Le podíamos atacar con el Zop? ¡Ostras! Lo que me acaba de meter, ¿no? Vale, ya sabemos cuál es su ataque. Cuidado, que nos dispara al otro. Le lanzo a Pokeball. ¿Lo capturo? 100% capturado, ¿no? Sí. Sí, monito. Sí, monito. A ti te voy a poner un AK-47 en las manos. ¿Y a dónde va este erizo? ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde te crees que vas? ¡Pedrito me electrocutate! ¡Pedrito me electrocutate! ¡Pedrito me electrocutate! ¡Tenemos a Pedrito el erizo! Pedrito me electrocutaste el erizo insano. Aquí viene el amigo. ¡Pedrito me electrocutante, Pedrito! ¿Y a ti qué te pasa, cabeza de melón? ¿Quién te crees? Solo puede haber una oveja en el mundo. Y esa albóndiga. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos a tomar por culo. ¿Qué es esto de aquí arriba? Iglesia abandonada. Y esta es la torre del sindicato Reyn. Vamos a intentar llegar hasta allí. Debe estar por aquí. ¿Puedo escalar, tío? Si se puede escalar esto, esto es literalmente el mejor juego del año. ¡Goti! Aquí está la iglesia abandonada. Una iglesia completamente reventada con una estatua de un lucario egipcio. Desbloquear teletransporte. Hay un cofre con un poco de pan y monedas. Y la estatua que podemos fortalecer nuestras propias habilidades. O podemos fortalecer a los pals. Voy a fortalecer a los pals. Sobre todo quiero fortalecer a lanzallamas. Y le voy a fortalecer el ataque. Y también me gustaría a Michifu. Ya no me quedan almas de pal. Creo que desde aquí podemos ir hasta la entrada de la torre del sindicato Reyn. Y podemos valorar si podemos luchar ya contra él. Imagino que será el primer entrenador contra el cual podemos enfrentarnos. Va a estar complicado cruzar hasta allá, ¿no? Yo creo que desde aquí llego. Igual me he motivado. Igual me he motivado que flipas. Sí. Ven, ven, Juan, ven, Juan. Vale, me salvo. Me salvo a lomos de Juan. Gracias, Juan, por salvarme la vida. ¿Qué es esto? Una especie de vela extraña. Vamos a liberarla. Para después atrapárnosla nosotros. Nivel 11. Flamble. Pal que llora lágrimas de magma. ¡Pero lo hemos capturado! ¡Ha venido con nosotros! De locos, ¿no? ¿Qué narices es esta torre, tío? ¿Qué coño es esto? Torre de sindicato Rain. Tiempo limitado 10 minutos. Participar en una batalla de jefe. ¿Cómo son las batallas de jefe? ¿Necesito equipo tipo flechas y todo eso o solo los pals? De todas formas, tenemos aquí un tótem para teletransportarnos aquí al lado. Así que vamos a utilizarlo para ir hasta casa, dejar casi todas nuestras cosas y venir solo con los pals para probar. ¡Buenos días a todos! ¿Tenéis todos cama, verdad? ¡Buenísimos días! ¿Qué? ¿No estoy yo aquí y no estabais trabajando ninguno, verdad? ¡Ninguno de vosotros! ¡Invasión! ¡Vienen furtivos a por nosotros! ¡Muidallos! ¡Todos preparados! ¿Qué es este bicho y qué hace cerca de mi casa? Lo quiero capturar. ¡Alguien que me ayude ya mismo! ¡Bien! ¡No, no os lo carguéis! ¡No os lo carguéis! ¡Mierda, que lo quería! Vienen por allí arriba. Son furtivos, ¿verdad? Va a haber que acabar con ellos. ¡Todos preparados! ¡Dejen de trabajar! ¡Fettuccini! ¡Deja la mierda de la madera! ¡Preparados, amigos! ¡Vamos a por ellos! ¡Tienen pistola! Mira, ese que se ha quedado bugueadísimo tiene pipa. Y hay otro también que tiene pistola. ¡Muidallos! ¡El de la pistola! ¡El de la pistola! ¡Que se cargan mis pals! ¡Que se... El de la pipa se cargan mis pals! ¡Uf! Menos mal, no le ha dado tiempo a disparar. ¡Vamos, hornito rinco! ¡Pégale! ¡Pégale! Te has rendido frente al capitán Pitufo. Pedazo de mierdas. Los hemos reventado. Nos vamos a teletransporte. Estoy llevando tan solo los pals y una lanza. No sé si se pueden utilizar armas. A lo mejor es solo lucha de pals. Vamos a descubrirlo. Participar en una batalla de jefe. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es esta? ¡Esta es la dictadora! ¿Cómo? ¿Cómo? Es la dictadora que está haciendo daño a las personas del pueblo cercano. Y que quiere ser mejor que nosotros. ¿Qué es eso? ¡Oh! Cagamos. Sí. Cagamos, Moyayos. Mierda. Teníamos que haber venido con AK-47. ¡Adiós! Eh... ¿Qué tiro? Juan Esclavo. ¡Cuidado! ¿Nos va a disparar? Nos dispara. Esquivo. Vale. Tiene 30.000 de vida. Explícame tú. Eh... ¿Cómo narices? Vamos a cargarnos a este completamente loco bicho. No nos podemos cargar al bicho, pero ni de coña, eh. Juan Esclavo, no estás haciendo casi nada, tío. ¿Puedes atacar? A ver, lo ideal es que nosotros tan solo esquivemos y nuestros bichos se dediquen a atacar, ¿no? Ven aquí, lanza llamas. ¡Cuidado! Esquivo. Lo quemo, lo quemo, lo quemo, lo quemo, lo quemo. Cuidado. Va a tirar rayo, va a tirar rayo. No le puede con la columna. No puede con la columna, es imbécil. Podemos utilizar la columna, eh, para cubrirnos. Escucha. 34.000 de IQ. Cuidado, 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 cuidado. Casi me da. Mierda, ha acabado lanzar llamas. A ver, yo le puedo meter un poco con la lanza, pero... ¿Cuánto le voy a quitar? Nada, tío. ¿Qué le quito? 14. No tiene sentido que le pegue yo con estos, ¿eh? No me puedes dar a través de la columna, culo gordo. ¡Ah! ¡Viene! ¡Que viene! ¡Oh! Casi me da. Lanzallamas está a punto de morir. ¡Vamos, lanzallamas! ¡Da lo mejor de ti! ¡Los últimos golpes! ¡Vamos, pequeño! Lanzallamas está en su prime. ¡Sigue, sigue! ¡Muy bien, muy bien! ¡Madre! Lo que le está metiendo ahora a lanzallamas. Es que el otro parece que se ha bugueado, ¿no? Nos quedan 7 minutos para matarlo. Bueno, muy gallos. David el dictador está disfrutando de un asombroso combate. Un asombroso combate entre mis pals entrenados para matar y un gordo oso eléctrico. Y una minita montada encima de un oso. ¡Disfruten de esta asombrosa batalla, muy gallos! ¡Tienen vallas para todos! ¡Tienen comida! ¡Bufel libre para todo el sótano! Saca a los dos. ¿Se puede sacar a más de uno? No, ¿no? O sea, he sacado al pajarraco. ¿Cuánto mete el pajarraco? ¡No, pajarraco! ¡No, pajarraco! ¡Has movido al bicho, pajarraco! ¡Pajarraco eres estúpido! ¡Pajarraco eres tonto! Nos has matado, pajarraco. Nos acabas de matar. ¡Pajarraco, atácale, haz algo! ¡Estás medio muerto, pajarraco! ¡Me cago en todo, tío! ¡Lo teníamos hecho! ¿Por qué me dijiste que sacase al pajarraco? ¿Por qué me lo habéis dicho? Ahora no vamos a ganar. ¡Pajarraco de mierda! Lanzayamas. Adelante. Lanzayamas tiene la habilidad. ¡No! Lanzayamas, ven conmigo, rápido. Te tengo. Cuidado. Lo quemamos, lo quemamos. Bien, lanzayamas. Esquiva, esquiva, lanzayamas. Esquiva. ¡Ah! ¡Lo calcino, lo calcino! ¡Maldita sea, muy gallos! ¡Maldita sea, por vuestra culpa! Vamos, lanzayamas. Me ha electrocutado. ¡Pedrito, me electrocutate! ¡Pedrito, pedrito, pedrito! ¡Me electrocutate! Lanzayamas, ataca tú. Ataca, 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 bro. Inhalición. Está muerto de hambre. Bueno, ahora está muerto del todo, no de hambre tan solo. Para tipo eléctrico que va bien. Para tipo... ¡Ostras, la que me acabo de meter! ¡Michifu, es tu turno! ¡Michifu, haz algo, por favor! ¡Bien, Michifu! ¡No le pegues a la columna! ¡Michifu, ¿qué estás haciendo? ¡Michifu, le estás pegando a la columna! ¡Por favor, por favor! ¡Ay, Michifu, te van a matar, Michifu! ¡Te van a matar, Michifu! ¡Me van a matar a mí también, Michifu! ¡Me van a matar, me van a matar! ¡Te lo cargas! ¡Yo confío en ti, Michifu! ¡Yo confío en ti! ¡Yo confío en ti! ¡Sé que eres un gran pal! ¡Y sé que eres un gran trabajador! ¡Eres el mejor de todos! ¡No mueras, por favor! ¡Michifu! ¡Pégale unos cuantos arañazos en la cara! ¡Ay, ay, ay! ¡El oso tetudo te llamó estúpido! ¡Tienes que matarlo! ¡No! Se lo va a cargar Se lo va a cargar Voy a tener que usar el pajarraco ¡Vamos, Michifu! ¡Vamos, Michifu! ¡Unos últimos golpes! ¡Michifu, tú puedes! ¡Eso es, eso es, eso es, amigo! ¡Eso es, amigo! ¡Michifu está debilitado! ¡Michifu, no! ¡Vamos, pajarraco! ¡A por él! ¡Adiós! ¡Ay, ay! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Pajarraco, está nada! ¡Por favor, cárgatelo, pajarraco! ¡Cárgatelo, pajarraco! ¡Que no venga por nosotros! ¡Se lo carga el pajarraco! ¡Pajarraco está muerto! ¡Vamos! ¡No! ¡Me quiere disparar! ¡Me quiere disparar! ¡Me quiere disparar! ¡No! ¡Vamos! ¡Los hemos ganado! ¡Los hemos ganado! ¡Grandes! ¡Vamos, muchachos! Puntos de tecnología antiguo obtenidos 5 ¿Para qué sirve eso? No sé para qué sirve eso ¡David, el gran dictador de todo! ¿Dónde estamos? Arriba de la torre ¡David, el dictador, lo ha conseguido! Han muerto casi todos Eso es verdad Pero lo hemos conseguido Y sin equipamiento, ¿eh? Vale, nos vamos a teletransportar Hasta nuestra base, yo creo Muyallos, creo que si recuperamos a los pals Podemos con la llama Porque ese bicho tenía 30 y pico mil de vida Y la llama tenía menos Vamos a ir a por la llama, culo gordo Escudo misterioso creado con tecnología Paldium Si no recibe ataques en un tiempo Se repara solo Vamos a hacerlo, ¿no? Mira, 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 mira Pillado infraganti ¡Míralo! Metido en las termas en vez de estar trabajando Aquí está el subfusil del... Leafmunk Vamos a probarlo Ven por aquí Ven por aquí Que no quiero disparar a ninguno de mis bichos Vente Mira cómo corren ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Cómo mete! ¡Mira al gato! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ja, ja! Es God, hermano Un cuchillo para hacer pedazos a los pals invocados ¡Puedo despedazar a mis pals! ¡Ja, ja! Esto va de ejemplo para todos los pals y todos los muyallos El que sea débil y no se comporte ¿Queda claro? ¡Queda claro! David el dictador pitufo super saiyan no se anda con tonterías Viene una horda Esto es el karma, tí Esto es el karma ¡Ay, Dios mío! ¡Todo el mundo, déjen de trabajar! Hay que luchar ¡Ataquen todos juntos! Vale, uno está muerto ¡Cuidado! ¡Ese lleva una pipa! ¡Ese lleva una maldita pipa! ¡Oh, Dios mío! Quiere matar a nuestros pokémons ¡Maldita sea! No tocarás a mis pals Que he dicho que no tocarás a mis pals Me cago en tus muertos Se ha quedado bailando el Harlem Shake ¡Oh, Dios mío! Vale, esto no lo voy a gastar en flechas Tú te llevas a chazo, amigo ¿A dónde te crees que vas? ¡Mira cómo escapa! Sabe que ha perdido el resto de su equipo Aquí llega vuestro dictador favorito Cuidado que me pego una leche Cago en todo Ya se ha hecho el rifle de asalto para el mono Vamos a probarlo Y después nos vamos a por la llama culo gordo Esta vez la vamos a reventar Le doy el rifle ¡A dónde disparas! ¡Pero dispara bien! ¿Qué haces, mono loco? ¿Pero qué puntería es esa? ¿Pero qué estás haciendo? Vas a matar a alguien De los nuestros Vaya mono drogado ¡Espera, Juan Esclavo! Ahí hay un dinosón Es tipo planta Deberíamos usar lanzallamas Deberíamos intentar capturarlo ¡Adelante, lanzallamas! Pégale un puñetazo Mira, le pego yo y luego tú Así ¡Pum! Pégale tú ahora Cuidado Vale Lanzallamas que te mata Aguanta, lanzallamas Lo estás cremando Muy bien Tengo que... Madre mía lo rápido que es atacando este bicho ¿Cuál es la probabilidad de captura ahora mismo? Un 4% ¿Pero qué estamos fumando? Voy a tirar una pokeball mejor, ¿no? No, no tengo Vale, voy a intentar capturarlo así Eh... Vuelve... Lanzallamas Va a ser imposible Va a ser imposible Pero me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar a capturarlo Tengo que conseguir al dinosaurio Me cago en la leche En la bofetada que me acaba de pegar Y me ha metido enredaderas No puedo esquivar No puedo esquivar ¡No puedo esquivar! ¡Quítate! ¡Enredadera! ¡Quítese! La madre que me parió Hay que usar el arco Hay que bajarle mal la vida, amigos ¡Ostras! ¿Vale? Vamos bien, vamos bien Soy un ninja Le tengo pillado el ataque Le tengo pillado la esquiva Vamos a intentar capturarlo ahora 7% de probabilidad Y me ha pegado Estando en la pokeball, tío ¡Qué guarrada, tío! ¡Uf! ¿Y ese ataque, tío? Ahora sí Ahora sí Ahora te tengo Ahora te tengo Ahora te tengo ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos tal dinosaurio! Y es el bicho con más nivel El que tenemos Ahora mismo, ¿no? Vamos a sacarlo Vamos a llevarlo En nuestro equipo Además, este es tipo Planta tierra A ver, vamos a chequearlo Planta dragón Adelante, me gane Una o dos patas ¡Cómo mola, tío! Y también está la madera ¡Cómo mola, chaval! Reina llama culo gordo El dictador David Va por ti ¿A este le puedo pegar? ¡Sí! ¡Ah, me lo puedo cargar! ¡Oye! Espera, Juan Espera, espera, Juan Quiero hacer una cosa ¡Ah! Te capturo Captura al humano Captura al humano Y se lo vendo a Rufus Captura al humano ¡Oye! Y se lo vendo a Rufus No puedo capturarlo ¡Ah! ¡Vienen guardias a por mí! ¡Vienen guardias a por mí! ¡Me quieren matar! ¡Me quieren matar! ¡Ah, Juan! ¡Juan, rápido, vámonos! ¡Juan, rápido! Nos piramos, nos piramos ¡Uy, me están disparando Un montón de ellos! ¡Adiós, adiós! Esto es el GTA también No, no, esto es Zelda, Ark Eh... De todo O sea, todo, todo Literalmente el GTA también, ¿sabes? Aquí está la llama Del fornite culo gordo El plan es Cargarse primero a los lacayos Y luego la llama culo gordo Lifmunk Te toca, ven aquí Le vamos a pegar una balasera Mira, 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 mira El Lifmunk Mira cómo mete Mira cómo mete No mete una mierda No metes una mierda ¡Adiós! ¿Lo ha debilitado? Casi lo ha debilitado una Necesitamos a lanzallamas Lanzallamas, ven, 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 ven Flipado, ven flipado Que estás flipadísimo de la cabeza Ven conmigo Que te van a matar, imbécil Tenemos que cargarnos a las llamas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Os la coméis? ¿Vale? Me matan Me matan, eh Cuidado Cuidado La llama tiene que estar fuera ya Pero ya Cagando leches Bien lanzallamas Bien lanzallamas Está fuera Es imposible cargarse la llama esta Es que mirad lo poco que quita, hermano Lo poco que quitamos con esto Pero bueno, es una ayuda, tío Es una... No, se va a hacer de noche No me la contéis de noche, no, tío Por favor Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Se quema No nos puede hacer nada Seguimos, amigos, seguimos Lo ideal aquí sería haber venido con el arco de fuego O de veneno Porque cuando le quemamos con lanzallamas Le quita cada vez que le quema Doce de vida Increíble Sigue Buenísima Vale, limón, vuelve ¡Ratatatatatata! ¡Ratatatatatata! ¡Que arda! ¡Que arda, muchachos! ¡Que arda la culo gordo! Casi me da ¡Vuelve! ¡No! Estoy a uno de vida Estoy a uno de vida Estoy en la mierda Me estoy muriendo de hambre, tío Por eso no recupero vida Cuando tire la bola amarilla grande comemos, ¿vale? Ahora ¡Quita! ¡Quita! ¡Ostras, chaval! No sé ni cómo acabo de hacer eso Yo creo que esta batalla la ganamos Con esquizofrenia e insanidad se gana esto Ah, que me está persiguiendo también el jabalí No, no, no Esto ya, hermano, te has pasado No, esto es pasarse ya, ¿eh? Esto, no, no, se han pasado Se han pasado, se han fumado un porro Cuidado, perro ¡Oh! ¡Qué susto! Te vas a cagar Por tocar los huevos Pesado Pesado de mierda Pesadísimo ¡Qué bien, Lizmunk! ¡Qué bien, Lizmunk, amigo! ¡Qué buenos somos, amigo! Somos increíbles Está por menos de la mitad de la vida Vale ¡Monito! ¡Ataca! Eso es, monito culo gordo ¡Bien, bien! ¡Dispárale! Disparas lo gordo Lo salto caminando Me cago en mis muertos Soy imbécil Me vine arriba ¡Monito! ¡Te toca! ¡Eso, eso, eso! ¡Mete, mete! Ahí desde cerca sí que tienes puntería ¿Verdad? ¡Adiós! La que le acaba de meter al mono Sigue disparando, monito Yo te cubro, yo te cubro Sigue disparando ¡Bien, monito! Ya puedes volver Tampoco te fumas un porro ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, hermano? ¿A dónde vas? Disparando para allí Queda muy poco de vida ¿Te imaginas que funciona la...? ¡Ojo, ojo! ¿Te imaginas que la capturo? Ni de coña Ni de coña, chaval David el ditador Culo gordo Te va a capturar Llama imbécil ¿Te imaginas que puedo tener la llama? Es que no tengo las pokebas guapas ¡Mierda! Madre mía, cómo lo estamos poniendo Cómo lo estamos poniendo Vuelve Lifmunk Cómo lo estamos poniendo, niño Tiene que salir el mono esquizofrénico A bailar Hora del baile, mono ¡Vamos! Dispare, dispare, mono Dispare, mono ¡Qué grande ese monicreque! Bájala hasta el 20 de vida Ok Yo os hago caso, amigos Y luego, aunque sea, me gasto todas las pokebas La llama culo gordo tiene que ser nuestra Quemamos, quemamos, quemamos Esquiva Quema, 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 quema ¡Vamos! 60 de vida, tío La estamos quemando Cuidado No le voy a disparar ¡Mierda, se quema! ¡No! ¡Se quemó! ¡No! Se quemó, tío La llama gorda Se quemó La llama gorda Se quemó Y no le puede tirar la pokebola La llama gorda Porque se quemó Se quemó la llama gorda Me cago en tus muertos Lanzallamas Te has pasado Te pasaste que flipas ¿Qué nos ha dado? Componente de civilización antigua Se atarra ya en las ruinas Se está repleto de información sobre tecnología No sé qué Pregunta ¿Se puede volver a por el boss? Es que hemos ido a por uno de mayor nivel Vamos a por este A por el penking En verdad, me habéis dicho Que aquí a la derecha En tecnología antigua Puedo desbloquear la incubadora Pero necesitamos Dos componentes de civilización antigua Lo que quiere decir Que seguramente tengamos que vencer O capturar al pájaro A por el cual vamos a ir Y podremos hacer la incubadora Y en el nivel 13 Hemos desbloqueado La ballesta Que esto lo podríamos hacer ¿Cuánto mete esto? ¡280! Y el arco mete 65 Te quiero ver Todo el día Fabricando flechas Aviso de última hora No se podrán crear sindicatos No habrá bajas laborales No habrá vacaciones No habrá pagas extras No habrá pagas Tendréis que trabajar 24 horas Y no podéis salir a ver A vuestras familias Vamos a por el pájaro entonces ¿No? A por el penking Voy a probar la ballesta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estas cosas... ¡Ah! Tranquilo, ciervo Que ya puedo yo Vete a talar ¿Dónde está el pájaro? Reino del pájaro de hielo ¡Ah! Que tengo que ir hasta allá Bueno, bueno, bueno Escucha Esto se acaba de convertir Resident Evil 5 ¿Tienes sub... Sí tienes Tienes subvitos Pero los... ¡Ostras! Me han quitado el escudo de una ya Calentada 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 La que me van a meter Calent... Estoy muerto Vale, le damos otro trike Pero vamos a intentar utilizar Al Leaf Moon ya Vente, vente, vente Vale, eh... Metralleta, metralleta Metralleta, metralleta ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no le estaba dando a nadie Pero es tonto ¿Te ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Está dormido? Oye, es que... ¿Qué narices ha pasado? El pingüino culo gordo Ornitorrínquico Se ha dormido Voy a apartar a sus amigos No quiero fotos No llaméis al FBI Vamos a borrar las pruebas De lo que acaba de pasar ¡Ostras! Se ha despertado A Leaf Moon le metemos Tres puñetazos, ¿vale? Tres, dos, uno ¡Ostras! A este sí que le quitamos vida, eh ¡Cuidado! Este sí que le quitamos bastante vida Cuidado que nos quitó el escudo Cero coñitas Vamos a ver qué ataques tiene Lo primero Y después ya disparamos Y todo eso Tiene embestida Tiene esa bodonga ¿Y qué más tienes? Tienes otra cosa, ¿verdad? Porque la tienes Dios, es lentísimo Y gordo y estúpido Tiene el hielito ese de mierda Solo tiene esos tres ataques, creo, eh Por lo que hemos visto hasta ahora A no ser que se esté guardando uno ¡Madre mía! Deslizándose por el suelo Me tengo que acercar un poco ¡No, no, no! ¡Para, hombre! ¿Eres imbécil o qué? ¡Te acaban de matar por imbécil! ¡Por imbécil te han matado! Ahora solo nos queda el lifmon ¡Oh! ¡Ostras! Vaya mortal hacia atrás Acabo de hacer sin querer ¡Ojo! ¡Sap! ¡Te va la mocha! No le puedo meter otro, eh Tengo que intentar capturarlo ya Es que si le pego con la ballesta otra vez Va a estar complicado Tendría que dispararle con el arco a lo mejor Dime que puedo capturarlo, por favor Va a estar complicado Tengo que ponerme el arco Vale, dispárame algo ¿Tiras ahora el pinchito? Ese Y ahora el arco me lo pongo aquí ¿Y en teoría cuánto te quito con el arco? Es que no lo quiero matar 12 Perfecto Podemos dispararle al cuerpo todo el rato Hasta que le queden menos de 20 Una más Vale Incluso puedo meterle otra Uf Está a 3 de vida Vamos a intentarlo ahora Está a 3 de vida, tío Lo tenemos que capturar No me toque los huevos, ¿sabes? A gastar todas las pokeballs Es lo que toca 17% de probabilidad Hay que jugar Uf Nos acaba de quitar todo el escudo Poca broma ¡Ojo! ¡Ay! ¡Tus muertos! Hemos venido con 40 y pico pokeballs Se las va a comer todas el desgraciado ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Payaso de la mierda! El dictador David lo tiene El pingüino culo gordo Nombre para el pingüino culo gordo En los comentarios ¡Adelante, Penko! ¡Buff! Guerrero marino ¿Qué es eso? ¿Qué hace? No escapes de mí Nivel 13 Tipo agua y hielo A ver lo que mete el pingüino Eh... Pégale a esta oveja A esta de aquí ¡Adiós! ¡Mil y pico mete! ¿Habéis visto eso? ¡Adiós! A ver, tenemos que llegar al nivel 15 Cabrónes Hay que capturar cosas ¡Qué guapo el bicho ese, tío! Flopié Son dos Cuidado que se puede complicar Vuelve Échale huevos ¡Ostras! Sí que le ha echado huevos Me cago en si le han echado huevos Los dos, eh Ambos los dos Cuidado Dime que lo capturo Me mata, me mata, me mata Cuidado con el otro Me mata, eh Me tengo que pirar Me tengo que pirar Pero cagando leches ¡Ay! Estaban esperándome ¡Te tiro la Pokémon! Madre mía Cómo me van a poner estos dos Madre mía Cómo me van a poner estos dos ¡Ah! Dime que lo capturo y me piro Por favor Dime que lo capturo y me piro No lo capturo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Culo gordo Te tengo Le he tirado una Pokéball de las gordas Espero que no salga ¡Vamos! Lo tenemos Tenemos a Flopié Nombre para el floppy En los comentarios Vamos a tecnología Vamos a ir a nivel 15 Desbloqueamos Sillín del pajarraco En teoría tenemos todo lo necesario Para hacer ya el sillín de pajarraco Y ahora se supone que podemos volar ¿No? Adelante, cuervo Caraculo Vente ¡Ojo! Vale, pero gasta bastante energía Mientras volamos A ver, lo que sí que puedo hacer es Bajar Y utilizar el paracaídas También Eso está bien ¡Oh Dios! ¿Qué es esto? Rafiki Robin Kill Nivel 24 Pero esto está mamadísimo Nah, ni de coña Ya podemos capturarlo ¿Qué? ¡Un Charizard Azul! ¡Es un boss! Nivel 30 Mierda Se ha gabrao Se ha gabrao con nosotros Me piro Me piro Me piro Adiós 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 ¡Hasta luego! Nos veremos amigos Próximamente 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 Próximamente